¡Suscríbete al canal! No vengáis a atacarme, ¿qué os pasa? ¡Tranquilos! Tenemos 5, poco con el equipo, estamos pendientes de atrapar un par más en este área 1 Y bueno, ya lo haremos, ¿vale? Con tranquilidad Ya haremos esas capturas, sabemos que Pachirisu está cerca de la entrada Y que casi ya está en una zona de ruinas, ¿vale? Pero primero vamos a intentar ir hacia la meseta, conseguir ya Miraidon como montura Y ya con eso nos movemos bastante más rápido por todas partes Combatamos contra este bullpin, hola, ¿qué tal? Tengo que subir algo de nivel porque si no recuerdo mal hay un combate contra Mencía justo antes de entrar a Ciudad de Meseta Y no quiero liaditas con Mencía, que tiene a Fococo y tendrá... Bueno, no sé qué más tendrá aparte de Fococo, quizá un lechón Un Paumi, ¿no? Un Paumi iba a tener seguro Un Paumi iba a tener seguro, ahí va a ser importante nuestra lechón con Moffet on Load ¿Tiene a Fococo este señor? No, no tiene nadie más, perfecto Vale Vale, vamos a continuar nuestro recorrido Nuestro recorrido... No me voy a parar mucho a investigar, ni a coger objetos, ni a nada Porque de verdad, es que voy muy lento, tío Cuando tengamos a Miraidon, lo hacemos volando Pero ahora mismo es que es todo muy lento Vale, lo que sí, me voy a ir acercando a los árboles Porque en uno de estos debe estar el Pachirisu Supuestamente es en un árbol cerca de Ciudad de Meseta Un strudel Un árbol cerca de la entrada de Ciudad de Meseta No, pues este árbol de aquí no es ¿No puedo pillar aquí mi bull? Sí, sí que puedo Hay un Tarántula ahí colgando en ese árbol Vale, he dicho que no me quiero liar mucho, pero mira, por ahí hay un combate ¡Eh! Mira dónde está, mira dónde está Vale, vamos a pillarlo por la espalda, a ver si así lo atrapamos rápido y ligero Hostia, se ha acabado de bubear esto, ¿sabes? Se ha bubeado por completo Habéis visto que le he dado con la Pokémon y se ha puesto a subir el árbol tranquilamente Vamos a ver que está el 5, ¿eh? Y no sé si tiene algo eléctrico Ataque rápido Como aguanta, ¿no? Me habría hecho algo eléctrico si tuviese Vale Vale, lo dejamos en amarillo Pachirisu, otro Pokémon eléctrico Otro de las formas de Pikachu, ¿no? Al igual que Paumi Creo que Paumi es mejor Pokémon, la verdad Tengo pocas dudas de que Paumi es mejor Pokémon que Pachirisu Pero bueno Si nos ha tocado Pachirisu, pues Pachirisu Pues axil y ataque, ala Sí Sí, voy a dejar el avivar porque, bueno, va a subir ataque y tal Vale Sanker aprende a absorber, muy útil Sanker Muy útil Sanker Se va a ir al PC en cuanto tenga 7 Pokémon Pero vamos, lo sabe todo el mundo eso Bueno, Pachirisu atrapado, ¿ok? Y aquí me habla este de qué Pokémon tan molón De verdad, es que no me fío en este punto para poner otro Pokémon que no sea Quaxly Vale, ya llegará el momento de usar a otros Ahora no Si, útil, pues mira, aquí habría sido útil el Paumi, ¿eh? Ataqueala, supongo Buena, hostia, el ataqueala Muy buena, hostia, el ataqueala Pues otro Y ganamos el combate Estoy seguro de que hay más combates en esta área Como también estoy seguro de que no los voy a hacer No por nada, no Porque no quieran, no los voy a hacer porque no me voy a poner a buscarlos Tenemos una Pokébola ahí delante, voy a coger ese Pokébola Lo vamos a curar Y no vamos a enfrentar a Mencia ¿Ok? A no ser que vea desde aquí algún combate No No, y voy a dejar de volver atrás porque voy muy lento Con la montura ya nos enfrentaremos a todos y... Y tal Por cierto, he visto cuál es la zona del área 1 donde hay ruinas No voy a ir, evidentemente está muy lejos Ahí es donde aparece Gasly Bueno, ya iremos a por Gasly Ya iremos a por Gasly cuando tenga la montura Vamos a hacer todo lo de Ciudad Meseta Y tranquilamente Iremos luego a por Gasly Y ya nos pondremos a investigar otras áreas y tal De hecho ya he mirado todos los Pokémon que aparecen en el área 2 Y en el área 2 vamos a atrapar 4 Pokémon Porque aparecen más de 40 Y sí, no exagero Aparecen más de 40 Así que atraparemos 4 Pokémon en el área 2 Eh... sí, tú Vale, un otroeno, perfecto Vale, este te va dando regalitos Si vences entrenadores en las áreas y tal Muy bien, muchas gracias Y ahora, antes de entrar a Ciudad Meseta ¿Qué sabemos? Sabemos que nos vamos a enfrentar a Mencía Que va a tener un Paumi Que probablemente ese Paumi salga de primeras Y va a tener a Fokou ¿Tú combates? Sí, tú combates Voy a combatir contra este No lo había visto Si no, habría combatido antes de curar Repartidor Ismael ¿Qué tienes? Rookie D Vale Eh... Pistola agua Pum Más de la mitad de la vida Malicioso Ni voy a ir a curar, ¿vale? No me he bajado la vida Y solo he gastado un par de PPS Pistola agua Ok Pues estamos listos Para enfrentarnos a Mencía Cuidado con el nivel de Quaxly Está el 10 Máximo es el 15 Hay que ir con cuidadito, ¿eh? Porque ahora tenemos que combate Contra Mencía Luego también hay que enfrentarse Al Team Star Al entrar en Ciudad Meseta Cuidadito Hemos llegado ¡Por fin te alcanzo! Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto el turnador ¿Tú por qué no se habrán vuelto más fuertes, no? No, espera, no me lo digas Prefiero verlo con mis propios ojos Echando un combate contra ti Adelante Genial, es verdad Eso que dicen Quien tiene un amigo Tiene un tosero No es un combate productivo Estoy seguro Ya verás como no te arrepientes Vale, creo que es buena elección La de lechón de primeras Para el Paumi Porque el Paumi ese Ya sí conoce ataques eléctricos Porque entiendo que abre con Paumi, ¿no? Tiene a Paumi Me abre con el Fococo Esto sí que no me lo esperaba Vale, aquí puedo cambiar a Quaxly Tiene espíritu de haberte vuelto más fuerte Así que esta vez sacaré dos Pokémon Está al ocho Voy a cambiar a Quaxly Tranquilamente Pero tranquilísimamente Me va a hacer algo de fuego Probablemente, ¿no? Con Staff No Creo que estos primeros combates Son muy fáciles ¿Y ahora qué? Sí, sí, sí Domino la compatibilidad de tipo Sí, el agua Daña el fuego Canon Cuidado con Canon, ¿eh? Vale, Fueco con fuera Y ahora, sin cambiar Vamos a enfrentar al Paumi Creo que tenga Paumi No vamos a cambiar Combate fijo Y ahora el Paumi ¿Va a hacer algo eléctrico? Pues hombre, sería lo más lógico ¿Cómo aguanta el Lechon Un Impact Trueno? Al nueve el Paumi, ¿eh? Está a más nivel que el Fococo ¿Cómo aguantará? ¿Cómo aguantará? ¿Cómo aguantará? Lechon Otra opción es el Diglett Lo que pasa es que con el Diglett No tengo nada que hacerle al Paumi Creo que estoy sobrepensando Un combate que es muy sencillo Pero por mirar Es especial 12 Hombre, hay que decir que no es mucho Esta opción de Pachirisu, todo el mía Esta opción de Pachirisu Que es un Pokémon ya en etapa final Pachirisu no es mal Pokémon para el inicio del juego Teniendo en cuenta que es ya una fase final Que esto no tiene evolución Esto es lo que es Podría sacar a Pachirisu Y tirar ataques rápidos O podría sacar a Diglett ¿Qué ataques tiene Paumi a estas alturas? Tiene ataque rápido Tiene arañazo Podría sacar a Diglett Me voy a hacer algo eléctrico Saco a Diglett Luego Diglett es más rápido No me va a matar de un golpe Esto con tanto que me haga algo eléctrico Si me voy a hacer algo de tipo normal Cambio ¿Va a hacer el Tera? O sea, no recordaba yo que hacía Tera Cristal Aquí ya Hasta pronto Espérate que igual esto es más difícil de lo que pensaba Tera eléctrico Es decir, que si le dan por atacarme eléctrico Va a pegar una buena hostia Y va a atacar con algo eléctrico Si no, ¿para qué va a hacer el Tera Cristal? Oh Menuda hostia Habría pegado al Quaxley Vamos, menuda hostia De que habría matado al Quaxley Un Impact Trueno Con Stab Contra Tipo Ataco a Axley Vale, y ahora Sabiendo que no voy a hacer algo eléctrico Perfectamente puedo tirarle gruñidos Y bajarle el ataque físico Aunque bueno, casi mejor ataque a esa arena, ¿no? Porque claro Si cambio luego al lechón Que al lechón sí le va a hacer Ataques Sí le va a hacer Impact Trueno Va a hacer el ataque arena Impact Trueno Vale Ha salido tonto, ¿eh? Ha salido tonto Vale, mientras sí sí está con Impact Trueno Yo voy a tirar el ataque de esa arena Igual solo tiene Impact Trueno ¿Puede ser que solo tenga Impact Trueno para enseñarme Cómo funciona lo del Tera Cristal? Si es así el combate está ganado Evidentemente Porque no puede atacar a Diglett Le he bajado tres veces la precisión No voy a perder más el tiempo Ataca No le quito mucho Tampoco tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa Y la hostia del Impact Trueno Con Tera Cristal Es gorda, ¿eh? No tengo ningún tipo de prisa Me lo tomo con toda la calma del mundo Arañazo, arañazo, arañazo Me he paralizado A ver, no me molesta especialmente No sé que me quede paralizado, claro Si no me quedo paralizado Me da igual ser más lento Vale Un par más Golpea Golpea, perfecto Y ya está Golpe crítico No he hecho falta ni dos Pues perfecto Bien, ¿no? Bien, bastante bien A ver, se podría haber complicado un poquito El Paumi Con el Impact Trueno El Tera Cristal Ojo, ¿eh? Ojo Pero con Diglett Lo hemos solventado De forma muy Muy sencillita ¿Eso quiere aprender Epo Goz? Sí, vale Vale Paumi quiere aprender Carga Yo voy a quitar Arañazo Que hace lo mismo que ataque rápido Pero no tiene prioridad Y listo Vale, combate contra Vencía, ¿no? Es el primero Tranquilitos Bueno, es el segundo No contamos el de... Si contamos el de los iniciales Te has mentirado a mi Pokémon Te la he cristalizado así A las bravas Yo es que alucino contigo Ahí va Ahora que lo pienso No tendrás ni idea De qué estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico No te preocupes Siempre lo digo Que te han entregado Tu primer Pokémon hace nada Como se te va también Como te has ganado Unos cuantos Revivir Muchas gracias por el combate Revivir que no me van a servir para nada Por cierto, la academia está a tiro de piedra Ciudad Meseta nos espera justo al otro lado de este portón Lo malo es que está lleno de puestas y escaneras por todas partes Adelántate, ¿vale? Te alcanzo en cuanto consiga recuperar el aliento Allá que vamos A Ciudad Meseta Si me han metido ya directo a la ciudad Es porque me habrán curado De esta forma tampoco me habían hecho mucho daño Mira qué guay Con mil establecimientos para comer Con varias tiendas Wow, espectacular Qué gráficos, tío El 3D en Pokémon Mira, tira, anda, tira Por fin te alcanzo Aquí estamos Bienvenido a Ciudad Meseta La localidad más grande de toda Parlea Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico Y es un destino muy popular Entre la gente que busca ampliar sus conocimientos Y una peluquería con peinados a la última Y también locales con unas tapas y raciones Que están para chuparse los dedos ¿Qué te gustaría ver primero? Las tapas No sabía que fuese tan comilón Aunque no cago buena idea de combatir con el estómago vacío Eso es verdad Ah, hablando de combates ¿Sabes que me diría mucha ilu? Que tú también pudieras teracristalizar a tus Pokémon Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo Pero yo me encargo, no te preocupes ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras? Aquí es imposible aburrirse Tiene la donde darle un toque personal a tu uniforme escolar Y también restaurantes La comitienda favorita es una que vende toda clase de objetos Utilísimos para los combates Esos que pueden llevar equipados los Pokémon Se llama Delibazar Tomate tu tiempo explorando, ¿vale? Nos vemos frente a la academia ¿Cuándo termines? Va a dar un TTL en cuanto veas las escaleras que hay que subir Hasta luego, pásalo bien Vale, no voy a perder el tiempo con personalización Ni con tonterías esas Tampoco voy a perder el tiempo con la comida Porque no vamos a aprovechar ahora ninguno de los poderes de la comida Eh... A ver, vamos a poner uniforme de invierno Estamos en invierno Bueno Sí, sí, uniforme de invierno vamos a poner ¿Qué pasa? Que sale aquí como si hubiese algo nuevo y no hay nada nuevo Eh, guantes escolares ¿Puedo ponerme guantes? Ponte guantes Eh... ¿Hay alguna mochila diferente a esta? Uf Eh, sí, pongamos esta Eh... Déjate de gorrito, anda Quita, quita, por favor Quita, por favor Ahí Luciendo peinado guapo Y ya está Esta es toda la personalización que voy a hacer Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora no me voy a poner a explorar Ciudad de Reseta Porque no hay nada que hacer aquí Simplemente, como digo Bueno, sí, puedes hablar con la gente Hola, los secretos de tus vidas pasadas ¿Qué me vas a contar? Ah, sí, bueno Que me da fundas de... Sí, me va a dar las fundas de... Esto Vale, vamos a pedirle la funda Yo que sé He jugado muchas cosas Sí, no, venga Vale, voy a pedirlas todas Voy a pedir todas las fundas Y ahora cambiamos la funda del rotón A ver cuál me gusta más Podría poner la de... La de Arceus Pero bueno, es que la de Arceus La he tenido ya mucho tiempo En el... En Escarlata O el me ha dado de ganar No recuerdo Bolifacio Un grande Bolifacio, eh Vale, sí La región de Zizui Muy bien Bla, 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 bla Vale Acabo de dar todas las fundas A ver ¿Cuál podemos colocar? Ah, la de Bolifacio no está mal, tío Ah, me gusta la de Bolifacio Y ahora sí Eh... Al lío Yo creo que no hay nada más relevante que hacer aquí, eh Simplemente, bueno Pues están los puestos de comida Y... Un poquito más, ¿no? Yo creo que un poquito más Subiendo las escaleras Vamos a encontrarnos a Noah Que es atacada por gente del Team Star Que, claro, esa gente del Team Star no sabía Que Noah era la líder del Team Star Es curioso esto O sea, aquí están ¿A qué esperas para unirte al Team Star? ¿No ves que irías derechito al estrellador? Estos dos inútiles sin saber que es la líder ¿Tú de qué lo que te has caído, tío? ¿Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida Rodeada de colegas? Creo que paso A ver, me parece que no te estás enterando Nos han pedido que reclutemos a más gente Y si no lo hacemos nos caerá una mega bronca Lo siento Debería llevarla Ey, ¿tú qué leches eres? Por cierto, a mí ya llevo de primera No he cambiado al lechón, ¿verdad? No Ahora estamos ocupados Es que no lo ves Si quieres unirte a la banda, pues te esperas Somos el gran Team Star No somos el cotarro Habrás oído hablar de nosotros, ¿no? Primero el otro chaval, ¿y ahora tú? ¿Y yo que creía que al unirnos al Team Star Dejarían de tratarnos con unos mindundis? Bueno, dejaremos que nadie se ría de nosotros Ni el estirio de nuestro honor por el fango ¿Por qué echar un combate? ¿Te gusta o no? Bien dicho ¿Te importa vigilar un rato a la cuatro ojos? Yo me encargo yo de que el tío este Con una jeta de aquí a mañana Vean las estrellas Vale, pues primer combate contra el Team Star Y yo vale chonk Si no me equivoco Rudel Esto es normal veneno, ¿verdad? ¿Es normal veneno? ¿O es veneno puro? No lo sé Profetorlog Nivel 8 He bajado de defensa Este poco contó un poco gran cosa Que es el ratata de la generación Debajo de la precisión No le he quitado mucha vida Pero bueno, insisto He bajado de defensa Me empieza a gustar poco Pero creo que Incluso con dos bajadas de defensa No me mataría de un golpe Vale, efectivamente No me ha matado de un golpe Tiene tres bajadas de precisión No me mata de otro golpe A no ser que haga crítico Y como no tengo ninguna necesidad De arriesgarme A comerme a un crítico Vamos a cambiar de Pokémon Tranquilamente No hay ninguna necesidad De arriesgar a un crítico A ver qué hace Otro dañazo Me quita nada Y un pistola de agua Estás muertísimo Facilita Facilita Y le te ha aprendido a impresionar Muy bien Pero bueno Al final soy yo La que está viendo las estrellas Pero tú de dónde sales Eres muy fuerte Pedazo de rota Yo flipo Me deja selección Voy a tener que vengar A mi compañera Pero bueno ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Uh, la delegada Seguro que se pone a dar una lata Me parecerá bonito, ¿no? Tanto ganas de irse a competir contra nadie Que sea contra mí ¿Me oyes? Contra mí ¿Qué tiene que estar? Ah, perdona por meter la pata Ni me había dado cuenta De que erais los pelmas De Ultimate Star Esa es otra vez intentando Forzar a la gente A unirse a vuestra banda ¿A que sí? Si digo que no cuela Lo sabía Como soy la delegada Normalmente pondría fin A sus tonterías inmediatas Pero tengo una idea mejor Cárgate tú de ellos Si estrenas el objeto Ultra hiper Ultra hiper mega secreto Que te he traído Vale, ya podemos teracristalizar Muy bien Se llama orbe teracristal Y sirve para que los pokémons Se teracristalicen en pleno combate Para poner un ejemplo Verá que cuando le echamos Se teracristalice Será de tipo normal Normalmente hay que hacer Un cursillo especial Para que te den un orbe Pero he movido un par de hilos Para conseguirte uno Podría soltarte el rollo Como usarlo Pero creo que es mejor Que lo veas en acción por ti mismo Venga, lío Espera ¿Vas a usarme para que este tío Aprenda sobre la teracristalización? Pero no, broma, ¿no? ¿Acaso tengo cara de tutorial? Si tanto te molesta Puedes enfrentarte a mí Pero creo que me he quedado Con el nuevo auto este Prefiero tener posibilidades De ganar al menos Vale, pues esos marcas listos A combatir A Leo Lo que voy a hacer es Cambiar a Lechon ¿Qué tiene? Un Jungos Voy a sacar a Quaxley Con toda la calma del mundo Ah, me ha apurado No, pero aunque me haya curado No sé yo, eh 15 de ataque físico Es decir Que Eh Que el package va a hacer más daño Que el ecoboz Vale, venga Vamos a hacerlo con el Lechon ¿No? Es un Jungos Tampoco va a tener nada para hacer Dale, Lechon A ver, le debería pegar una buena Hostia, eh Estoy más lento Mordisco Me he quitado 8 PS No me... Nooo Me voy a retroceder La caja Vaya hostia, tú Me he matado a un crítico Voy a cambiar ahora Si no hubiese retrocedido antes Habríamos matado a Jungos Sin problemas Pero como le he dado por retroceder Pues... Nada Pues hay que cambiar de Pokémon Oye, esto de Teracristal ¿Cómo funciona? Si cambias a Pokémon Que está Teracristalizado Cuando lo vuelves a sacar a combatir ¿Sigue estando Teracristalizado? Vaya hostia, pega el Jungos, eh Sí, sí, efectivamente Sí, sí, efectivamente Puede... Vuelvas ahí a combatir Teracristalizado Vale, pues nada El glúteo del tío Está repartido Los ojos me hacen chirivitas Ay, amigo Quiero ser lo que no hay, José Que le he soportado a Teracristalización Lleva un truco Si tu Pokémon se mueve Del mismo tipo que su Teratipo Se multiplicará su potencia O unos Pokémon adoptan Un tipo totalmente diferente Al suyo Cuando se Teracristalizan Lo que abre un montón de puertas A la hora de formar equipo Y estrategias Por cierto, los Teracristal No pueden usarse varias veces seguidas Tendrás que curar a tu equipo En un centro Pokémon Para cargarlo de nuevo Cosa que se ha corregido En el segundo DLC Se puede usar todo A la vez que quieras Uy, qué tarde es Tengo que irme invitando Astro a la vista Venga, sí, sí Por si no te había quedado claro Ya el team está reúne Lo peorcito de lo peorcito Del alumnado Prende cabeza a los profes Porque se dediquen A ir haciendo el cafre por ahí En pandilla Y falta muchísima clase Oye Muchas gracias Nos vemos Menudo héroe ¿Qué has hecho? No me sonaba de nada La cara de esa chica ¿Se habrá mudado aquí Hace poco como tú? Eso sí ¿Has visto esa mochila de Eevee? Me ha parecido súper chuchable Bueno, bien Esto es lo que viene a cabo O algo así ¿Listo para ir a la academia? Pues arreando que esas escaleras infernales No van a subirse solas ¿Me has curado? No Debería curarme No hay combates ahora No hay combates ahora Da igual si me curo o no Pues llegamos a la academia Vale Vale, vale Mira lo que veo La academia Uva Hola Bienvenido a la academia Uva José Ángel Este es el vestíbulo Este equipo De si no hay distintas instalaciones En la academia Y si quieres preguntar Por alguna asignatura Aquí tienes la secretaría La entrada es tan amplia Que sería ideal Para un combate a Pokémon Pero está estrictamente prohibido Lo pones tan en el reglamento Hola José Ángel La mencía ¿Qué tal ha ido Tu primera travesía Hasta la academia? Me he divertido En parte gracias a Mencía De eso estoy seguro Sé que puedo contar con ella Por lo que sea No es prueba menos de la delegada Con un rango de campeona Muchas gracias por acompañarnos Hasta aquí Nada Si ya nos hemos hecho amigos Y todo ¿A que sí? Ah Antes es que se me olviden Nos hemos cruzado Con dos miembros del Team Star ¿Cómo? ¿Dónde? Estaba negociando Una chica Con una monchila de Ibi Frente a las escaleras Desde la entrada Quiero hacer improvisarme De algo tan grave ¿Sabéis si siguen ahí? José Ángel Los ha espantado por las manos No entiendo Está muy bien Que quieras ayudar a los demás Pero no puedes meterte en líos Ya en tu primer día Tú Mencio Si presidencias algo Si no Lo que debes hacer Es llamar de inmediato A un profesor Sí Tienes toda la razón Del mundo ¿Tukuno me chile de Ibi? Es posible que se tratara de Nova En ese caso Es un gran alivio Tener nada de vuelta Mencio ¿Te importaría contarle al cine Lo que ha pasado con el Team Star? Siendo vuestro autor Estoy seguro De que querrá estar al tanto ¿Te ayuda? Vaya Mira que tarde es Mirad que os he muestrado Los chicos Las clases están a punto de comenzar Tal vez dónde está Primero abajo José Ángel No te preocupes que yo te acompaño Vamos ¡Hombre! Buenas Cineo Hola clase Me traigo una notición Que seguro que os hace Muchísima ilusión ¿Queréis saber qué es? Pues claro ¿Qué es? ¿Qué es? El niño moviéndose a 2 FPS El día que habéis avisado Antes para el partido Vamos a ser uno más en clase Anda ¿Quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante Ya puedes entrar ¿Por qué no les dices Cómo te llamas? Hola Soy Andrés Seguro que os deseamos A ver más Hacer que vuestro nuevo compañero No es así Y quiero preguntarle algo ¿Qué es lo que más te gusta hacer Con los Pokémon? Atraparlos ¿Qué más preguntas? Venga Ahora que eres estudiante De esta academia ¿Cuál es tu objetivo? Vaya ¿Por qué Mencia parece tan mayor Respecto al resto de Alumnos? ¿Cuál es tu objetivo? Completar la Pokédex Vaya ¿Tanto te gusta atrapar a Pokémon? Ha hecho bien Instaante la aplicación Pokédex Entonces, ¿no? Gracias por presentarte Me llamo Cineo Además de ser vuestro tutor También imparto la asignatura de Biología Puedes sentarte allí mismo En la segunda fera Espero que os lo veáis estupendamente Que estuvierais mucho todos juntos Pues ya está ¿Ya puedes explorar la academia por tu cuenta? Vale Ahora hay un montón de clases disponibles Que evidentemente No vamos a hacer Vale Tengo que ir a hablar Convencido con Damian Hablemos con Damian Hay un montón de clases Que no vamos a hacer en vídeo Vale Yo a lo mejor las hago No recuerdo con el compresor Este daba Pero bueno Como tampoco son muy largas Las haré y tal Y... Y ya está Oh, aquí estás ¿Recuerdas de mí? El chico del faro Eso es Creo que tiene buena memoria No hace falta que digas Quien eres Lo sé de sobra José Ángel, ¿verdad? Has hecho buena amiga Con la delegada, ¿no? Eres la comidilla de la academia Mira que no suelo pisar la academia Pero con tal de conocer al famoso estudiante nuevo Había hecho una excepción Necesito que me precies tu fuerza Para algo muy importante Claro Pero si no te he explicado en qué consiste ¿Es que dices que sí a todo o qué? A lo mejor te sorprende Pero aquí donde me ves Soy todo en cocinillas Me encanta ir de picnic por ahí Y llevar mi propia comida Ahora mismo estoy investigando Recientas sanas Para hacer que los Pokémon Se sientan mejor En un libro que descubrí Hace una mocha Encontré información La parte interesante Leí que hay unos condimentos Capaces de curar todos los males Las especias ocultas Este Zen 5 en total Si se pulverizan Basta con una pizca Para beneficiarse De su alto contenido nutativo Y mejorar el flujo sanguíneo Incluso retrasan Retrasan el proceso De envejecimiento Y refuerzan el sistema inmunitario También dice que solo se pueden encontrar En palia Que son una auténtica regaleza Males que están consideradas Por un Pokémon Llamados dominantes Por lo que hacerse con ellas Será todo un reto ¿Esos dominantes Puede que sean como este? Uff Errolada He podido decirlo solo Pero los combates Pokémon Se quedan fatal Tampoco tengo amigos Como Pokémon Fuertes Y sinceramente Preferiría no recurrir A la delegada Es un poco pesado Ahí es donde entras Un necesito que me echo Es una mano Pero espera No me hace falta Que respondas ahora mismo Por ahora tengo que marcar En el mapa Los lugares Donde parece que se encuentran Los dominantes Oye Damián Y esa funda Con los flabes ¿Ves? Vale Tenemos a los cinco Dominantes marcados Senda legendaria Aún no hay más detalles Que tengo que contarte Pero eso será la próxima vez Que nos veamos Dar tanto a tomar esto Como gesto de buena fe Vale Consultalo con la almohada Lo haré Lo haré Damián Vale ¿Qué pasa? Director Hola, hola José Ángel ¿Qué hackeado el móvil Para poder hablar contigo? No te importa Noa Me llamo Cassiopea He oído hablar de ti Todo el mundo dice Que eres un entrenador Con mucho talento Si de verdad eres tan fuerte Como todos dicen Me gustaría pedirte un favor ¿Puedes al Team Star? Mejor así Ya sabes de qué te hablo Team Star es un grupo De campeonatos Formado por alumnos En la academia Lo único que saben hacer Es causar problemas Y crear malos rollos Entre los estudiantes Y ya no pienso quedarme De brazos cruzados Mientras siguen haciendo De las suyas He estado ideando un plan Para hacerlos polvo Y conseguir que el grupo Se disuelva La operación es Tardas La cosa es que Para llevarlo a buen puerto Necesito aliados Alguien capaz como tú ¿En esa? Sí No hace falta que te decidas ahora Ya lo hablaremos con más que uno En otro momento Venga, pues nada Chao Hombre Ah, hola José Ángel Te ruego que vigiles el bulimón Cuando hables por teléfono Dentro de la academia Por supuesto Pero querrás que la gente Vaya enterándose De tus conversaciones privadas Por ahí, ¿no? Son tantas las cosas Con las que uno Debe ser prudente hoy en día Bueno, jovencito No te entretengo más Y el Team Star Y nos queda hablar Con Benfía No Se me ha ido Se me ha ido Vale, voy a hablar con Benfía Y ya ahí dejamos el episodio este Que es el episodio número 3 Si no me equivoco Diría que sí Episodio número 3 Vamos a hablar con Benfía Si voy al aula y hablo con Zinio ¿Ya me hace registro de Pokédex? Yo creo que sí Pues está aquí la campeona Muy bien, campeona Benfía Te dejo que te encargues tú entonces No tenía ni que pedírmelo Qué emocionante Espero que todo vaya bien Hasta luego Ah, disculpa Anda ¿Quién era esa mujer? Te he picado la curiosidad, eh Pues es nada más Y nada menos que la Super Además de una presencia imponente De rocha, fuerza y clase Ojalá pudiera ser como ella Por dicho, cualquier entrenador Querría ser como ella Por cierto, recuerdo Lo que te he probado Antes en clase El siguiente objetivo consiste En completar la Pokédex, ¿verdad? Me parece estupendo Pero, pero Que no haces como yo Intentarse alcanzar el rango de campeón Pues sí No te lo has pensado dos veces, eh Déjame al menos que te explique Cómo podés conseguirlo Los campeones no solo entrenamos A nuestros Pokémon También cautivamos al público Con los combatazos que nos marcamos Todo lo flor y nata De los combates Pokémon Así te lo digo Si lo haces de mostrar Tu fuerza en la Liga Pokémon Serás un campeón Con todas las de la ley Para obtener este rango No basta con asistir a las clases Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon Y hacerte con sus medallas Y por si eso fuera poco Después tienes que presentarte A una prueba aún más chunga El examen de campeonato Eso sí Y si logras aprobarlo Te sentirás como un auténtico campeón Porque es lo que serás Es una distinción que te da muchísimo caché Te lo aseguro El sueño de todo entrenador Ya sé que está mal Echarse flores Pero Yo logré el rango de campeón Durante mi anterior búsqueda Del tesoro A lo mejor aún no sabéis Acabaréis todo el tesoro Pero te lo explicarán Dentro de poco Es un proyecto muy pero muy especial La anterior se celebró Al poco de iniciar el curso Tendremos aventuras Fuera de la academia Y podremos aprender mucho Por nuestra cuenta Además de pasarlo en grande Ahora que caigo Puede que esa experiencia Sí que viví yo Fuese el verdadero tesoro En plan metáfora y tal Bueno fijo que guiarte Me ayudará a mejorar a mí también Voy a registrar en tu aplicación Mapa donde están todos los gimnasios Por si las moscas Ahí lo tenemos ya Los ocho líderes Travesía de la victoria Vale y déjame ya de tanto texto Por favor Piénsatelo bien Vale me lo pienso bien Déjate de tantísimo texto Por favor Me decía Sí ahora me llamo a Clavel Para iniciar la operación Stardust Y todo que sigue Ok Muy bien Muy guay Muy divertido todo Déjame ir Dejadme ya Libertad por favor Dándome libertad Depacho del director Mira no me deja de ir a otro sitio A ver que Muchas gracias por venir ¿Qué te parece la Academia UBA? Espero que tu primera impresión Haya sido favorable ¿Sabes cómo me alegra oír eso? Bueno te estarás preguntando Por qué te he llamado Por hoy en mi afonía Para que vinieses aquí En lugar de comentártelo antes En el comedor Resulta como un amigo mío Tiene que pedirte algo De vital importancia El profesor Turo Arturo No 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 creo que sea Turo de Arturo Turo de futuro Oh me temo que no es una reunión presencial Ahora mismo lo llamo Descuida Hola José Miguel es un placer conocerte Me llamo Turo Y me dedico a estudiar a los Pokémon Desde las profundidades del Foso de Palia Por lo que es lo mismo El Área Cero Turo es un profesor Pokémon excelente De hecho se graduó En esta misma Academia Puede serte franco Y ir directo al grano José Ángel Número de matrícula 805C393 Te acompaña un extraño Pokémon Llamado Mirailon ¿Verdad? Sí Agradezco tu sinceridad No es mi intención Acusarte de nada Que conste Al contrario Necesito tu ayuda A ver ¿Qué tengo que hacer? Tonto tiempo sin vernos ¿Eh? Qué livioso A ver que te encuentras bien Espera Resulta que Mirailon Estaba a mi cargo Supongo que un chico llamado También tenía una Pokémon para él ¿Verdad? Antes era mía Ahora mismo porté Si vacía No estoy en condiciones De cuidarlo como he sabido Por eso me congratularía Que te hicieras cargo De Mirailon en mi lugar ¿Me harías ese favor? Sí No sabe lo mucho Que significa para mí Vivir eso Pobre se encuentra demasiado débil Para combatir en condiciones Aunque siga siendo capaz De adoptar la forma puntura Estas son las óptimas Para desplazarse Es probable que pase Bastante tiempo Antes de que logre Recuperar toda su fuerza Si no te importa Me gustaría registrar Mi número de teléfono En tu Smart Rotom Un segundo Así podré contactar contigo Periódicamente Para comprobar Cómo marchar las cosas Hasta más ver Es posible que este Pokémon Provenga del área cero Pero no me digas que Sí Es el área cero Y es el futuro Por lo visto El profesor te ha encomendado Una tarea harto importante Sobra decir que cuentas Con todo mi apoyo Y el de la academia Espero que disfrutes De tu vida estudiantil Junto a Mirailon Ahora está tu cargo ¿Pues alguien va a decir Algo de Timestad? Permiso Permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame en paz Ya Tiene un pedido Que te acompañe A la residencia de estudiantes Venga Sí Vamos a ver la habitación Mira Voy a hacer este episodio largo Porque me da igual Todo esto es muchísimo texto Que no es relevante Para la historia No es relevante Para el loque Mejor dicho Sí Muy bien La nueva habitación No voy a leer esto No voy a leer nada de esto Me están enseñando una habitación Y que tengo que descansar No voy a leer nada Son diálogos vacíos Vale ¿Hemos terminado? Parece que sí Vamos a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado Este episodio De Pokémon Púrpura Y aleluya Se acabó El texto No se ha acabado todavía Pero estamos cerca De que se acabe El texto Inicial Del juego Lo dejamos aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!